¿Qué es el tema de los agroservicios? En la opinión pública en las últimas semanas, la propuesta realizada por el PIT-CNT, por la Central Obrera, a la Presidencia de la República para incorporar nuevos impuestos a fin de recaudar más dinero para distribuir entre sectores que hacen a la vida del sector público en nuestro país. El Presidente de la República, como todos ustedes saben, rechazó de plano esta propuesta y anunció además que no se van a sumar nuevos impuestos en esta rendición de cuentas. Pero, ¿cómo cayó esta propuesta del PIT-CNT a nivel del sector agropecuario? ¿Y cómo recibieron la respuesta, los sectores agropecuarios, la respuesta del Presidente de la República? Esta es la consulta a Gerardo Zambrano en el comienzo de este bloque. A ver, sin ninguna duda, ojalá sea verdad. Esa frase ya la habíamos escuchado en otras veces y no se ha dado. Lo que pasa es que cada vez hay menos margen de posibilidad de crear más impuestos. Entonces, yo ahora le tendría que creer porque además de creerle al Presidente, no tiene margen de maniobra. Además, punto número uno. Después, los pedidos del PIT-CNT, a mí realmente me llaman la atención. Acá seguimos tratando de imponer un régimen comunista cuando el comunismo no existe en el mundo. Y uno, no hay más que ver el mundial de Rusia para ver que el comunismo no existe más en el mundo. Hoy es un país absolutamente capitalista y ordenado y donde el trabajo predomina frente a los problemas sociales, etc. Quiere decir que ojalá ocurra así. Yo creo que además no tiene margen de maniobra. Y además, creo que lo que el PIT-CNT pide hoy su cúpula, ya hay problemas dentro del PIT-CNT, ya hay divisiones de grupos. Pero la verdad que realmente es insaciable. Yo creo que el gran problema que va a tener el próximo gobierno, que ojalá sea otro, va a ser lo que va a ser todos los problemas con la cúpula sindical, que hoy es poderosa en cuanto a gente, en cuanto a plata y en cuanto a poderes que le han dejado agarrar y que va a ser muy difícil sacárselo. ¿Es posible que soporte el sector productivo más impuestos? No, no, es inviable. Absolutamente. Pero hay que mirar los números. Yo siempre digo, no se lo tengo que decir yo, tienen que mirar, hay carpetas de plan agropecuario, hay Fucrea, o sea, hay mucha información con respecto a la rentabilidad de los distritos. O sea, hay información, hay que mirarla y hay que, obviamente, analizarla y hay que creerle porque la verdad que la cosa es así. O sea, no acepta más impuestos, pero nadie. Yo no creo que no acepta más impuestos del sector agropecuario, ni del sector industrial, ni del sector comercial. Yo creo que ningún sector hoy acepta un aumento de impuestos y sobre todo cuando la plata que se recauda a través de los impuestos, como hablamos, de la energía, el gaso, es para un costo del Estado, para poder absorber el costo del Estado, planes sociales mediante, y así todo, hay un déficit importante de más de 2.000 millones en lo que respecta al año, a cada año. En alguna otra entrevista me comentaban que, bueno, no hay impuestos, no va a haber nuevos impuestos, pero a través de las tarifas hay tarifazos que lo subieron a principio de año, se anuncia ahora que el combustible puede volver a subir en virtud del aumento del crudo. Y alguien me decía también, claro, se acuerdan del aumento del crudo ahora, pero cuando bajó no lo aplicaron en las tarifas tampoco. A ver, son necesidades que tiene el gobierno acá. Ancat, un lío de 1.000 millones de dólares. ¿Y quién no va a pagar eso? Lo tiene que pagar los impuestos, lo tiene que pagar el combustible, lo tiene que pagar la energía. La energía tendría un programa entero para la energía eólica, que nos hicieron a nosotros invertir y después se nos dio un espaldarazo, conocido, ya te digo, podemos hacer un programa entero y te lo puedo contar. Y realmente todo eso es por necesidad y forma de hacer y de pensar de este gobierno y de este Estado que tenemos, este enorme Estado que tenemos. Entonces, yo creo que la capacidad de aumentar impuestos no existe. Y te vuelvo a repetir, creo que va a ser muy difícil revertir situaciones económicas en el medio y largo plazo con estas infraestructuras, este sindicalismo arraigado y estos problemas realmente de caja que tiene el gobierno. A ver, la política de energía eólica nació bajo el objetivo, o el supuesto objetivo, de cambiar la matriz energética del Uruguay. Se cambió. ¿Se cambió? Se cambió. Se cambió y yo creo que fue una muy buena, porque las cosas que decían como son, yo creo que fue una muy buena iniciativa del gobierno en ese aspecto. Se cambió, pero ¿quién se benefició? Nadie, UTE. ¿De dónde fue a terminar la plata de UTE en sus ganancias? A rentas generales. A rentas generales. Y a tapar en los agujeros de Ancap y otros agujeros que hubieron. Pues como hay, o sea, en definitiva, yo creo que está bien a nosotros, a los que hicieron inversiones de privados, se cruzó el presidente con la inversión privada, y bueno, que íbamos al spot con riesgo propio, un montón de cosas que fueron así, pero la verdad que invertimos pensando en una cosa y la verdad que hoy el gobierno está en contra de la inversión privada en el sector eólico, salvo los que tienen contrato, y después van y le compran a UPM a un precio de contrato que nosotros no tenemos. O sea, es un tema complejo y largo el tema, pero la verdad que la energía cambió y ¿quién la usó? Solo el Estado para beneficio propio. Bajó la luz, la gente tiene más acceso, no. Así que realmente hay energía suficiente en función de lo que Uruguay tiene y produce y gasta, y sin embargo, beneficio para la ciudadanía, ninguna. Otro capítulo del uso de energía en el país son los combustibles. En el gasoil, por ejemplo, se presentó al gobierno una fórmula para bajar su precio y fue rechazada, la presentó un solo Uruguay. A propósito, ¿cómo se lee la presencia de un solo Uruguay dentro del espectro de la actividad que genera opinión, pero además reclamos de cambios? A ver, yo soy muy... Bueno, apoyamos a los autoconvocados en la primera y en todas las convocatorias que hacen. Yo soy un convencido que es un movimiento genuino de gente que realmente quiere cambiar las cosas, que es apolítico en su propia formación, que evidentemente en algún momento tiene que tener algo político, porque si no, las cosas... Todo es política. Exacto, todo termina siendo política. Y creo que es muy genuino, muy... Yo respeto mucho, sobre todo, la dedicación que hay que tener para mantener un movimiento como tienen ellos, vivo, vigente. Realmente yo los admiro en ese aspecto. ¿Y cómo se popularizó, por llamarlo de alguna manera, en pocos meses? De enero a acá. Pero aparte de la popularización, yo creo que a qué se debe eso. Punto número uno, que no es político. Punto número dos, que no abarca solo al sector agropecuario, que abarca a todos los sectores productivos del país, sea que sea comerciante, industrial o lo que sea. Creo que eso es un tema también importante. Y después que los reclamos son totalmente lógicos, genuinos, reales. O sea, que lo que dicen ellos es lo que todo el mundo piensa, salvo en el gobierno, y yo estoy seguro que en el gobierno también lo piensan. No tendrán cómo solucionarlo, pero también estoy seguro que lo piensan. Porque nadie puede decir que la forma de tapar un agujero de mil millones sea de otra forma que cobrándole a la población para tapar ese agujero. O endeudarse, como se está endeudando a largo plazo, para ver a quién le toca en definitiva pagarlo. O sea que yo te diría que es un movimiento fantástico y que hay que apoyarlo y que hay que tratar de que mantenga su vigencia, porque aparte son todas cosas pensadas, con inteligencia, sin violencia, con planteos formales, trabajados. Realmente creo que hay que darle un voto de apoyo muy importante a esta gente. Hay sectores políticos a los que no le ha gustado demasiado la creación del movimiento Un Solo Uruguay. Ojo, desde los sectores del oficialismo y algunos de la oposición también. A ver, yo no doy... A ver, el tema político es muy complejo, muy complejo. Acá el tema político, yo hace tiempo que vengo diciendo en algunos comentarios animales de que el país hoy es bipartidista. Acá está el Frente Amplio y la oposición. Dentro de la oposición hay un montón de factores. Se hizo con la intendencia acá una movida para tratar de juntar las fuerzas. Después la concertación famosa. Después se trató de hacer a nivel nacional. No se puede. Los partidos tradicionales, yo creo que tienen el derecho de los partidos tradicionales de mantener sus perfiles. Yo no tengo ninguna duda al respecto de que eso tenga que ser así. Ahora, yo lo que digo es, y hace tiempo que lo he venido diciendo, cómo la oposición y los distintos partidos políticos no toman los temas comunes sensibles que la población precisa, como la educación, la salud, la seguridad, y hacen un plan y un proyecto común de Estado para que gane quien gane poner en funcionamiento eso. Pero no hacerlo como plataforma preelectoral porque después no le cree nadie. Hay que hacerlo con antelación. Yo lo vengo comentando hace 10 años en esos comentarios míos y después surgieron ideas, inclusive creo que esta guardadora lo tiró, creo que lo habló Larrañaga. Ahora, yo creo que están de acuerdo. Le pasa que todos quieren ser el padre de la criatura y cuando vos querés ser el padre de la criatura, el otro también quiere ser el padre. No puede haber dos padres. Entonces, yo creo que hay la falta de entendimiento a nivel de lo que es la oposición para crear la concientización de que lo que la gente precisa y quiere y que ellos no lo pueden plasmar. Sale, no vigo en el partido de la gente, como no es de los partidos tradicionales, le pega hasta todo. Entonces, digo, a ver, ¿qué hace alguien que tiene una dedicación, que le pone plata, que pone tiempo, que toma una decisión? Yo digo, ¿qué hace? ¿Resta? No. Si no resta, suma. Entonces, busquen la forma de que sume a las otras cosas para lograr el objetivo que todos quieren. Apareció un viejo lobo de mar que movió el piso hace pocos días, hace pocas semanas, que fue Julio María Sanguinetti, y el expresidente de la República, que se reunió con el Partido Nacional, que en definitiva, en el fondo, no va a ser candidato a la presidencia, pero propone algunos acuerdos sobre algunos temas. Y a mí me ha quedado la sensación de que lo que propone Sanguinetti es la creación de una especie de coalición entre partidos tradicionales y otros a fin de establecer algunos acuerdos, algunos proyectos que redunden en un mejoramiento para el país. Yo la verdad que no entendí mucho esa movida, creo que son inquietudes que tienen tanto, es de las que yo te mencioné recién, que hace 10 años que la vengo diciendo, pero todo con algún matiz distinto, y yo realmente no entiendo que venga un señor ya mayor a tener que juntar a los otros que están y que se junten. Y no sé cuál es la conclusión, realmente, si me preguntás qué sentido... ¿Tenía el oro a Naftalina, la reunión esa? No, 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 yo creo que para mí es bueno que alguien, todos los que quieran aportar cosas para el bien del país, bienvenidos sean. Lo que pasa es que las cosas son generacionales, tienen que haber los recambios, mirá la selección uruguaya, o sea, tienen que haber cosas, motivación suficiente en gente joven que tiene el impulso, las ganas, que de repente los veteranos, como yo, ya no tenemos tantas. Entonces, dejemos los espacios para que los jóvenes, en el error y en el acierto, le pongan lo que nosotros ya no estamos con ganas de ponerle. Entonces, yo creo que esas inquietudes que puede haber planteado Sanguinetti, yo creo que es porque Bordaberri se baja, Bordaberri realmente es increíble, pero uno lo ve, después de la decisión tomada, la verdad que uno lo incita para que se quedara, porque realmente lo ve mucho más maduro en lo personal, es una lástima, pero claro, al quedar, bastante hace, yo estuve bastante con Talvi, que bueno, que va a ser creo que un elemento más a favor, hay uno que quiere pegar, no, todo suma, lo que no resta, suma. Así que todos los que quieran dedicarle tiempo, esfuerzo, plata, para el bien del país, bienvenidos sean, y no hay que atacar a nadie pensando en su propia chacra, hay que dejar que todos crezcan, que quizás así podemos realmente hacer un cambio de gobierno necesario. Lo advertí al comienzo de esta nota, ahí vamos a hablar de temas infinitos, una cantidad enorme de temas, pero a mí me ha quedado uno que estoy seguro que le vas a hincar el diente en el próximo bloque, que son los acuerdos de comercio con otros países, cosa que tú has reclamado infinidad de veces y que le ves un perfil muy positivo, y que bueno, parece que con Chile vamos a firmar. Te voy a hacer un cuento. Vamos a ver, vamos a la pausa y después me lo sé. Ya volvemos. ¡Gracias!